Las plantas representan uno de los placeres más simples de la vida. De hecho, alcanzan su cúspide cuando despliegan una floración colorida e interesante. Su capacidad para encarnar la belleza y la alegría de manera pura e impecable las convierte en auténticos tesoros naturales, regalos que la propia naturaleza nos ofrece con generosidad. Es por eso que hoy hemos preparado una pintoresca y muy interesante lista para ti. En ella podrás conocer en detalle 10 especies florales, una apariencia exótica y tonalidades vistosas en sus pétalos, lo que seguramente despertará en ti el deseo de llenar tu casa con sus matices llamativos de inmediato. Si estás interesado en este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para estar al tanto de cuando subimos un nuevo e interesante video. Comenzamos con una planta que es un híbrido de la familia de las bromelias, conocido por el nombre de Blue Tango. Ha sido desarrollada en el sur de Florida a partir de especies nativas de América del Sur y el Caribe. Esta planta de interior desarrolla largas y curvadas hojas coreáceas de color verde brillante, creciendo en forma de roseta y presentando reducidas espinas en sus márgenes. No obstante, es bien popular debido a la gran inflorescencia que surge del centro de ellas desde los 2 o 3 años. Se trata de un largo tallo floral que puede llegar a medir un metro de altura, de una tonalidad rosa muy intensa en la cual les nacen flores pequeñas, pero con una coloración violeta y blanca muy contrastante. De hecho, ambos colores hacen que se destaque inmediatamente al observar la planta. Toleran una variedad de tipos de suelo, crecen mejor en sombra parcial, y la forma en roseta de sus hojas le permite acumular y abastecerse de agua. Avanzamos y nos encontramos con una hierba que cuenta con una floración de gran tamaño. Nos referimos a la protea rey o gigante, una especie originaria de Sudáfrica. Es un arbusto leñoso y perenifolio muy ramificado que presenta hojas grandes, coreáceas y de bordes rojo brillante. A esto se le suman sus tallos de gran dimensión que le permiten alcanzar los 2 metros de altura. En cuanto a su espectacular inflorescencia, tiene lugar desde el final de la primavera e inicio del verano. Esta puede crecer hasta los 30 centímetros de diámetro, siendo las más amplias dentro de su género, razón por la cual son la flor nacional de Sudáfrica. Lo que aparenta ser su flor en realidad es un conjunto de capullos compuestos por finas flores blancas y amarillas en el centro, custodiadas por brácteas rosadas mucho más grandes a su alrededor. Debido a su lugar de origen, requieren exposición a pleno sol para desarrollarse bien, con riegos moderados pero sin encharcar la tierra. Continuamos con una especie que presenta unos colores únicos en sus flores. Nos referimos a la flor de jade, parra esmeralda o parra de jade turquesa. Siendo nativa de los bosques húmedos de Filipinas, pertenece a las familias leguminosas y se encuentra emparentada con los frijoles. Se trata de una enredadera perenne, leñosa, con tallos que le permite alcanzar hasta 18 metros de longitud. En ellos le crecen hojas trilobuladas de color verde pálido y con un tamaño de 25 centímetros de largo. Su inflorescencia crece en racimos colgantes que pueden medir alrededor de 3 metros de largo. En ellos le brotan unas más que pintorescas y numerosas flores de tono azul verdoso o turquesa, una forma que se asemeja a una garra. Debido a sus interesantes matices, es muy utilizada para fines ornamentales. Se aprecia especialmente en los jardines cálidos y tropicales, cultivándose sobre una pérgola u otro soporte en altura, donde puede exhibir toda una cascada de colores preciosos. Si te interesa una variedad de tamaño pequeño, pero con flores muy decorativas, entonces el haciano de montaña o botón de soltero será de tu agrado. Es una planta herbácea endémica de las regiones montañosas más meridionales de Europa y África del Norte que crece en forma erecta y alcanza una altura de entre 30 y 70 centímetros. Esta especie siempre verde cuenta con una abundancia de grandes, largas y algo pelosas hojas. Desde las últimas semanas de primavera hasta mediados del verano, le surgen cabezuelas que forman flores periféricas, de color azul o violeta intenso, agrupadas en capítulos alrededor de un centro con filamentos que le dan parecido a un cardo, pero de un tono más rosado y contrastante. Prefiere lugares a pleno sol o sombra parcial y disfruta de suelos medios, secos y bien drenados. Es perfecta para colocar en bordes de canteros, proporcionando un aspecto muy silvestre, además de ser una excelente opción para naturalizar. Volvemos con otra especie que presenta una floración que destaca rápidamente. Nos referimos a la flor de la pasión de alas, originaria de la región del Amazonas en Brasil y países aledaños. De hecho, los nativos la llaman ovaca, que significa estrella roja debido a su similitud. Se caracteriza por ser trepadora y puede expandirse hasta alcanzar unos 6 metros de largo. Sus flores son fragantes y pueden llegar a medir unos 10 centímetros de diámetro. Cuenta con tepa de los curvos rojos y una corona con flecos prominentes en banda al color púrpuro y blanco que le dan la apariencia de rayas. Esta tiene lugar a finales del verano o principio del otoño, produciendo un néctar que atrae a las abejas, mariposas y demás agentes polinizadores. Además, produce frutos comestibles con forma de huevo amarillo o anaranjados, muy apreciados por los habitantes locales. Es una variedad ideal para colocar cerca de los alambrados y vallas donde puede trepar y decorar con sus vistosas flores. La siguiente especie de la lista pertenece a la misma familia que la he mencionado al inicio del video. Se la conoce como Bromelia faciata o por los nombres vulgares de planta de jarrón o urna de plata. En este caso, también es originaria de Brasil y se cultiva para interiores en las zonas templadas. Aunque su crecimiento es lento, puede alcanzar unos 90 centímetros de altura, expandiéndose hasta los 60 centímetros. Esto se debe a que se compone de hojas elípticas ovaladas dispuestas en forma de roseta, con tonalidad verde, brillante y un patrón rayado grisáceo. Su inflorescencia llega a medir unos 40 centímetros de largo, creciendo en forma de espiga con brácteas espinosas de tono rosado. Se le suman unas grandes brácteas, a veces azuladas, que se tonan rojizas conforme maduran. De hecho, sus verdaderas flores son pequeñas y menos vistosas. Son muy apreciadas en la decoración debido a su extensa duración, ya que pueden permanecer por medio año antes de marchitarse. Los lirios son una especie floral que se distingue por contar con una amplia variedad de tonalidades. En este caso nos encontramos con una especie muy exótica. Original de los bosques y orillas de los arroyos en países como Japón y Taiwán, nos encontramos con el lirio de sapo. Es una hierba perenne que puede crecer hasta alcanzar los 80 centímetros de altura, ramificándose en algunas ocasiones. Sus tallos arqueados dan paso a un follaje de vistoso tono verde rodeado por una aureola amarilla. En cuanto a sus flores, se componen de seis tépalos que se abren a medida que maduran, presentando tonos blancos con diferentes matices y degradados de violeta, magenta y amarillo. Estos se fusionan en la base, creando una flor tubular. La floración tiene lugar al final del verano y se mantiene durante el otoño por aproximadamente tres semanas. Su crecimiento es rápido y su mantenimiento es poco exigente, siempre que cuente con suelo bien drenado y sombra parcial o total. Si hablamos de flores con apariencia inusual, el popular ave del paraíso o flor de pájaro se ubica en este grupo. Es una especie herbácea originaria de las zonas costeras y márgenes fluviales de Sudáfrica. Se destaca por alcanzar una altura promedio de más de un metro, con hojas lanceoladas y coreáceas de tono verde grisáceo. Su popularidad en los jardines se debe al peculiar aspecto de su flor, ya que cuenta con una tonalidad púrpura con bordes rojizos. De ella surgen flores compuestas por tres tépalos estrechos de color anaranjado y amarillento, los cuales son acompañados por pétalos naranjas más pequeños y otros dos azulados en forma de punta de flecha. Todo este conjunto da como resultado una planta que se asemeja a un ave y que florece desde la primavera hasta el verano. Debido a su lugar de origen, requiere un riego moderado y humedad normal, así como una exposición intensa a la luz solar durante varias horas diarias para florecer de manera más profusa. Regresamos con otra variedad de planta que presenta una estructura más compacta, pero con una floración sumamente vistosa. Nos referimos a las llamadas flores copa de vino, una hierba que prospera en el suroeste de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se destaca por alcanzar una altura modesta de apenas 16 centímetros, con hojas lineares, pequeñas y dispersas. Al observar sus flores, queda claro por qué es tan hermosa. Exhibe una intensa tonalidad púrpura en los pétalos, cambiando abruptamente a rojo casi a la mitad, dividiéndose por una franja blanca. Además, se suma una mancha negra en esa sección. Cada planta puede presentar hasta 6 de estas flores que hacen su aparición desde el medio de la primavera, unos 3 años después de ser plantada. Es una variedad muy útil para cultivar en macetas o como acompañamiento de otras hierbas para crear coberturas en el suelo. No obstante, es importante señalar que es una especie bastante difícil de conseguir debido a su rareza. Hemos dejado para el final una planta que sirve un porte sumamente elegante. Nos referimos a los pendientes de la reina o fucsia, una especie que se encuentra de forma nativa en las regiones templadas del sur de Argentina y Chile. Dependiendo del clima, este arbusto perenifolio puede crecer hasta alcanzar aproximadamente 3 metros de altura, siempre que esté libre de heladas. Sus ramas delgadas y quebradizas emergen de la base del tronco y su follaje se presenta con hojas de bordes levemente aserrados y con un pesiolo rojizo. No es muy fácil de reconocerla hasta que brotan sus interesantes flores. De hecho, durante un largo periodo de verano, la planta florece de manera abundante. Esta ofrece algo así como unas campanitas péndulas picolores con sépalos rojos abiertos y pétalos morados cerrados, además de 8 estambres rojizos o violetas. A esto se le suma que es todo un imán para los colibríes, quienes la visitan para polinizar, al igual que otros visitantes florales, como los abejorros. También produce un fruto comestible que atrae a las aves frugívoras. Gracias por ver este video. Si has llegado hasta aquí y estás interesado en más contenidos relacionados a la naturaleza, puedes ver algunas de las sugerencias que aparecen en pantalla, ya que muy probablemente te van a gustar.